Aunque estabas a la mitad de una batalla, no llevabas puesto el traje del Green Ranger. ¿Cómo podría pelear sin mis poderes? ¿Cómo podría vencer? Hoy hablé con Trini, fue a visitar a su abuela. ¿Qué te dijo? Está preocupada por Tony también. Descuida, pronto sabremos cómo están sus poderes. ¡Qué caracol más bonito! Buscando caracoles marinos. ¡Qué bobos! ¡Grandioso! Volvieron. Oigan, ¿cuál es el problema? Angel Croft nos pertenece ahora. Y queremos asegurarnos de que entiendan eso con claridad. ¡Ah, ya viste, Volcar! ¡Arogantes, odiosos y respetuosos! ¡Esos son mis guerreros! ¡El elemento final para completar mi plan! Muy bien. Sí, vamos a golpearnos. Cuando hayamos acabado con ustedes, empezarán a ver las cosas a nuestro modo. ¡Ya es hora! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora llevaré amistad, Rangers, a mi guarida. ¡Sí, al otro lado del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con ellos? No lo sé. Desaparecieron. Espero que Sorda sepa qué sucedió. ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenidos a mi otro mundo. Han sido elegidos para ser mis Dark Rangers. Y todos juntos conquistaremos la Tierra. Pero maestro, el Green Ranger aún tiene algo de fuerza. No por mucho. El cristal está absorbiendo su energía. Enviaré a mi nuevo monstruo. Y cuando los relleno enfrenten, seguro Tommy y ya también. ¡Sí! Y usará toda la fuerza que le queda. ¡Ja, ja, ja, ja! Llegó el momento. Inspirado por los pequeños caracoles de Kimberley, he realizado mi creación más reciente y maléfica. Les presento al Caracol Marido. ¡Ja, ja, ja! Aquí me tienes, Norse. Tus deseos son órdenes. Y iré a acabar con esos Power Rangers conquistar. ¡Alfa, llama a Trini! ¡Sí, perdón! ¿Cómo resulta el estudio? Negativo. Solo queda para una pelea. Tom. Problemas en ello, Rob Rangers. Un monstruo de sed está destruyendo la ciudad. Es muy poderoso. Necesitaremos el máximo de Sol Power para acabarlo. Cuenten conmigo. ¡Sí, Tommy! ¡Ayuda a tus inútiles amigos Rangers! ¡Porque así perderás tus poderes de creer en Ranger para siempre! ¡El momento que tanto he esperado está cerca! Al llegar Trini iniciaremos el plan. ¿Qué sucedió? De nuevo es Ed. Tommy, ¿no puedes ayudarnos? Kimberly tiene razón. Deja que lo hagamos nosotros. Tal vez no, Rangers. Según mis sensores, la criatura que ataca es Caracol Marido y sus niveles de energía son demasiado altos. ¿Ya escucharon? Iré con ustedes y se acabó. Tommy, solo tú puedes decidir tu propio destino. Buena suerte. Bien. ¡Morfosis amigos! ¡Dragonsaur! ¡Mastodonte! ¡Pero Gáctilo! ¡Grisada Tox! ¡Tigre Colmillos de Sable! ¡Tiranosaurio! ¡No puedo creerlo! ¡Auverrey! Espera justo vernos. ¡En órdenes de destruirnos! ¡De este modo! ¿Lo ven? No están a la altura del Caracol Marido. Este bicho será más difícil de lo que pensé. Sí. ¡Tiramos ayuda! Si quieren ayuda, ¡mídala ya! ¡No!